La inseguridad. Tenemos 200 estructuras del crimen en la ciudad de Cali, vamos a enfrentarlas con grupos de élites, vamos a fortalecer la patrulla escolar, policía de infancia y adolescencia junto con las asociaciones de padres de familia, vamos a buscar que la policía y el ciudadano nuevamente vuelvan a ser amigos, vamos a pagar por información y articular lo que es la fiscalía, la policía y todo lo que es el aparato de inteligencia para ir detrás de las estructuras del crimen, pero vamos a tener una seguridad ciudadana integral que tiene dos componentes, inversión social y no jóvenes. Si no invertimos en los jóvenes, pues los jóvenes van a terminar. Bueno, muchas gracias, muy amable, gracias. Entonces, vamos a crear también el componente, sistema integrado de seguridad para Cali, José Manuel. Es un componente tecnológico. De los 6.000 policías que tiene Cali, vamos a sacar 500. Vea, para nadie es un secreto que su rival Alejandro Eder está subiendo en todas las encuestas y parece haberlo alcanzado. ¿Usted a qué cree que se debe eso? No, yo creo y yo respeto las encuestas, pero las encuestas que nosotros manejamos, José Manuel, mantenemos una diferencia que nos da cierto tipo de tranquilidad, ya, porque se ha hecho mucha guerra sucia. Nunca había visto una guerra sucia. Me han tildado el ladrón, de violador, que continuismo, cuando yo he sido el que más se ha denunciado la corrupción de Joribán Ospina. Pero ha pagado, ha pagado millones. ¿Es la continuidad de Joribán Ospina? Jamás, jamás. Yo lo he denunciado. ¿Y entonces por qué cree que dicen eso? Porque tal vez los estrategas de Alejandro Eder montaron una campaña de desprestigio hacia mí con ese propósito y creo que eso me ha golpeado porque la gente, inclusive gente amigo, oiga, Roberto, usted está con Joribán Ospina. Pero ¿cuál va a estar, señor? Si yo es el que más lo he denunciado. Creo que pagaron 40, 50 millones de pesos diarios en redes sociales. Entonces, una mentira repetida muchas veces es una verdad media y creo que eso bastante que nos hizo daño. De allá para acá también dicen lo mismo, que usted los desprestigia, que le está haciendo guerra sucia a Alejandro Eder. Pero mire, yo no pago para hacer ninguna guerra sucia. Ustedes ven que hay más candidatos, o sea, no me lo pueden echar a mí. Yo solamente le he reclamado que él en el tiempo de la pandemia y el estallido social no estuvo en Cali. Los registros migratorios demostraron que se la pasó viviendo en Miami. Nunca estuvo presente en la ciudad. Yo sí estuve aquí en la ciudad de Cali. Vea, ¿qué piensa Roberto Ortiz de Gustavo Petro? No, yo creo que es el presidente de los colombianos. Es un presidente que fue elegido hoy en día. Y que si soy alcalde de Cali, tengo que ir a Bogotá. No a saludarlo así, sino a saludarlo así. A pedirle recursos para esta ciudad y decirle, señor presidente de la República, Cali fue un epicentro que le dio prácticamente una ciudad que le dio el triunfo a usted. ¿Pero usted diría que usted, Chontico, es petrista? No, yo no he sido petrista. Hace cuatro años me decían que yo era uribista. Ahora que soy petrista. Es que no han sabido qué hacer. Mire, yo soy un hombre centrado en las necesidades de la gente. Yo no soy ni izquierda ni derecha. Yo soy un empresario. Mire, y la última. ¿Por qué Roberto Ortiz sí y Alejandro Eder no? Bueno, repito, Cali necesita un líder en quien confiar. La confianza no se pide cada cuatro años. La confianza se gana todos los días en las calles de Cali. Por eso la gente confía en Roberto Ortiz, porque ha estado en los momentos más difíciles que ha habido en la ciudad. Estallido social y la pandemia. Pues, Roberto Ortiz, gracias por haber aceptado esta entrevista final aquí en Noticias RCN. No, usted, José Manuel, muchas gracias. Y a todos los audientes de RCN, un segundo saludo.